Buenas amigos Mirad esas semillas aquí Bienvenidos al país de la anaconda Mirad lo que hay aquí Sandía Pero como hay tanta hierba ni siquiera se ve ¿Qué hay otra? Esta tarde me ha tocado Recoger Alguna sandía Hay que ir pisando por aquí Esto ya lo han cogido, ya van a meter las ovejas Por aquí No hay otra manera que ir pisando Hasta que Aquí hay otra Mirad Pero como no me gusta Soy pobre Y delicado Sigo buscando Esta más grande Esta ya si me gusta Esta me gusta más No es que sea muy grande Tampoco es pequeña Vale Pues esta Aquí hay otra Para allá Vamos a ver Por aquí he pisado yo algo también El tomate no es Estas son de estas pequeñas fasions Esta también me gusta Esta también A la muchaca Aquí hay otra De las negras Vale Vale Lo seguimos Y ahora la recogeré Ya os digo que aquí hay que ir Pisando Fijaros si hay semillas aquí De cenizos Lo que no cenizos Aquí hay algo Otra Esa no me gusta Como puedo elegir Aquí hay otra Esta está algo mejorcita Si Esto ya me gusta más Para allá No se han hecho muy grandes Porque como ha tenido Tanta hierba Uy esta Aquí hay otra No ha tenido tanta hierba Pues no se han hecho muy grandes Pero mejor así Porque así Se abre una sandía Ya más fácil para comérsela Pues si es muy grande Al final termina tirando la mitad ¿Veis lo que hay aquí? Me va a salir una anaconda Y me va a comer Otra Esta blanca Estas son más pequeñas Esa no me gusta Aquí hay otra negra Y aquí otra pisado Por aquí más Aquí hay una blanquita Y esta me gusta Esta blanca Se hace más pequeñita Bueno Pues la dejamos por aquí Y ahora la vuelta La recojo Para que veas que hago de todo Y me gusta aprovecharlo todo Al máximo Como unas pocas sandías Melones Maíz También he cogido hoy Aquí hay otra blanquita De estas pequeñitas Pero bueno Que vale Para lo que es Tampoco Para ser gratis No podemos también exigir Mirad Aquí no se veía Aquí hay otra Negra Venga Corre para la casa Se lo están esperando De aquí Otra Tras dos Listo Vamos pues La otra no Pues nada Aquí andando Pues Al tiempo que hace Un ejercicio Una blanca He pisado Si no sabe Que otro conejo Que va a ser un conejo Me ha pegado un susto Voy a echar el pie encima Aquí hay otra escondida Esta Es regular De las pequeñas Pequeñas Mirad que sandía ¿Veis? Aquí hay Para acá Y hay otra escondida Ahí se queda De esa Pero esa no vale La de orso Mira como están aquí Tapadas con la hierba Ahí va Picha, picha La perdí A lo mejor hay pequeñas A lo mejor lleva pequeñas No lleva pequeñas Pues si no Se verían por aquí Yo creo que era un macho solitario Por aquí hay muchas perdices Qué susto me ha pegado Vamos a subir aquí arriba Si no caemos antes Ahí adelante hay una En medio de aquello Una perdí Por ahí corriendo Ya media perdí He encontrado una De las nuevas de este año Pues ya Como media perdí Mirad ahí Que bancada de maíz hay ¿Lo veis? Eso es maíz Panizo Panocha Y aquí pues fijad Si hay para coger de Fijaros si hay que coger de Todo esto Bueno nada Os dejo Y hasta el próximo vídeo Buen Frank Hoy Sandía A la vista Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal!